y como dice nuestro gran también parte de nuestro gran lema del ECLA viene más también nosotros tenemos más nuestra renovación carismática católica en lo que es nuestra agenda de la semana escuchen hermanos para que estén todos atentos de nuestras actividades de la semana y es que el sábado 8 de octubre en la zona oriental sur encuentro con equipos parroquiales en la parroquia santa maría reina a las 3 de la tarde también este domingo 9 el encuentro carismático en santiago estaremos celebrando el aniversario de la emisora radio jesús con el artista enrique félix a las 9 comenzando a las 9 de la mañana y terminando a las 4 de la tarde también en la parroquia san mateo en el quinto centenario seguimos con nuestro gran calentamiento señores atención el encuentro carismático rumbo al ECLA comenzando pues desde tempranas horas de la mañana y concluyendo a las 3 de la tarde con la misa y la oración de sanación con el padre antonio méndez y continuamos con otras actividades también pues a la vez de en la sede de santo domingo y es que del 8 del 8 de octubre al 12 pues el consejo carismático católico latinoamericano en la casa de retiro maría de la alta gracia eso ya ustedes saben también del 13 al 15 de octubre encuentro carismático católico latinoamericano en el club de las fuerzas armadas recuerden que esto es cerrado ya para disfrutar todos ustedes pues el domingo 16 es el gran cierre de oro abierto a todo el público y sobre todo gratis en el palacio de los deportes a las 8 de la mañana reiteramos que lleguen bien tempranito y nuestro gran encuentro jóvenes de verdad que es el domingo 16 yo estoy loca que llegue ese domingo tengo un nervio vamos por más vamos para allá vamos para allá y aquí lamentablemente hemos llegado al final de este programa queremos decirle bye bye o hasta ahorita continúen en sintonía con este canal les agradecemos a todo el equipo que estuvo por aquí erika damián selina doña yolanda a la delegación de argentinos que ya comienzan a llegar toda esta semana por la logística que hay armada con todas esas personas a nivel internacional es bastante amplia así que nos estaban acompañando en los estudios muchísimas gracias a ellos y vamos a cerrar con esta oración de gracias ya en un solo segundito que le pedimos al canal te damos gracias señor sobre todo a todos los que están en la casa gracias por sintonizar a alabanza tv así que dios mediante estaremos con ustedes la próxima semana y pasamos con nuestra querida hermana alba pantaleón un pueblo congregado una sola misión ya estamos en la calle ya estamos en la calle cuando cristo nos envió yo me voy y tú también este gusto no parará yo me voy y tú también junto a lecla vamos a cantar yo me voy Rumbo a Leclá, rumbo a Leclá, rumbo a Leclá, yo me voy ¡Carismático! ¡Hala, vale! ¡Que vamos pa' Leclá! Todo un pueblo congregado, una sola misión Ya estamos en la calle, como Cristo nos envió Yo me voy y tú también, este bus no lo parará Yo me voy y tú también, junto a Leclá Vamos a cantar Rumbo a Leclá, rumbo a Leclá, rumbo a Leclá, rumbo a Leclá, yo me voy Rumbo a Leclá, rumbo a Leclá, rumbo a Leclá, yo me voy Rumbo a Leclá, rumbo a Leclá, rumbo a Leclá, yo me voy Rumbo a Leclá, rumbo a Leclá, rumbo a Leclá, yo me voy Con la mano arriba Encuentro carismático católico latinoamericano ¡Opa! 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 ¡Opa!